La Iglesia de Jesucristo 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 Entonces nosotros morimos, volvemos a nacer y así es nuestra tradición, nuestra creencia en nuestras comunidades. Con mucho cariño para todos y muchas gracias por la invitación del maestro Petronilo, de todo su equipo de trabajo y a todos ustedes por estar aquí presentes valorando nuestra cultura. Esperemos vernos en un próximo momento y nos despedimos con esta canción titulada Dios nunca muere. Gracias. Amén. 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 Amén.